Bienvenidos al 16º Encuentro de Investigadores del Instituto CINCHE. A continuación, les presentaremos los resultados de la línea de ingredientes naturales del programa Sostenibilidad e Intervención, donde tenemos claro que la Amazonía colombiana es una importante fuente de recursos con gran potencial socioeconómico y ambiental para el beneficio de sus comunidades. Esto debido a la variedad de especies que la conforman, la abundancia natural de algunas de estas y la presencia de una amplia diversidad de compuestos y actividades biológicas que agregan un valor diferencial a los productos obtenidos a partir de ellos. En este sentido, esta línea vinculada al programa Sostenibilidad e Intervención desarrolla nuevos ingredientes naturales con demanda en los sectores cosmético, agroalimentario, nutracéutico, cosmecéutico, entre otros, los cuales son colorantes, grasas y aceites, así como extractos con interesante actividad demandada como antioxidantes o antiedad, antimicrobianos y antivirales, emulsificantes, detergentes, colorantes, fotoprotectores, blanqueadores y conservantes. Esto gracias a sus compuestos de interés, los cuales son metabolitos como compuestos glicerídicos, terpénicos, insaponificales biactivos, carotenoides, polifenoles, tocoferoles, biosurfactantes y pigmentos. Para ello, contamos con una infraestructura instalada en los laboratorios de Bogotá y San José del Guaviare, que incluye herramientas de caracterización físico-química, cromatológica, cromatografía gaseosa, cromatografía líquida analítica y semipreparativa, espectrometría de masas y espectroscopía infrarroja, además de equipos para la extracción de ingredientes naturales. Gracias a esto, en el segundo semestre del 2019 y el primer semestre del 2020, se avanzó en el estudio del perfil de metabolitos secundarios volátiles de cuatro aceites esenciales de especies cultivadas en el departamento de Caquetá, en el equipo de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. Así, logramos la identificación de geranial, un compuesto permitido como fragancia en productos cosméticos, betamirceno, un compuesto con capacidad antiinflamatoria, cariofileno, que tiene actividad antimicrobiana y relajante, y citronelol, con actividad pesticida no tóxica. A partir de esta caracterización, se resalta la posible aplicación de estos compuestos como fragancias en productos cosméticos, ingredientes activos en dermocosmética, conservantes y saborizantes en cosméticos y alimentos. Nuestro siguiente paso es la evaluación de concentraciones efectivas y seguras para su aplicación. También avanzamos en la estandarización e implementación de técnicas rápidas de control de calidad de grasas y aceites, usando espectroscopía infrarroja con transformada de furiel, con una sonda ATR, técnica que nos permite obtener una huella dactilar del ingrediente. A partir de ello, hemos logrado la comparación de métodos de extracción de grasas y aceites, identificando rápidamente efectos sobre la composición de éste. Este tipo de resultados nos permite soportar efectivamente los procesos de la línea de emprendimientos amazónicos. Así, en conclusión, se han desarrollado 41 métodos de análisis de metabolitos estandarizados y o validados para cromatografía de gases acoplada de espectrometría de masas, cromatografía líquida de alta eficiencia y espectrofotometría, entre otras. Y una base de datos con 60 especies con información de parámetros físicos, bioquímicos, identificación y cuantificación de principales metabolitos primarios y secundarios, de aplicación en el ámbito alimentario, nutracéutico, cosmético, cosmecéutico, agrícola, entre otros. Como proyecciones de la línea de ingredientes naturales están la ampliación de caracterización de la actividad de compuestos priorizados para el desarrollo de nuevos ingredientes y el diseño de nuevos bioproductos cosmecéuticos, dermocosméticos y nutracéuticos. El fortalecimiento con tecnología de punta de los laboratorios regionales de Guaviare y Leticia. La inclusión de tecnologías de la industria 4.0 para el apoyo de los procesos de diseño de procesos y de bioproductos como machine learning y dinámica molecular. La realización de acciones sinérgicas de investigación con la estación experimental El Trueno para la evaluación de variables ambientales en la expresión de metabolitos primarios y secundarios de plantas amazónicas de interés. Nuestro trabajo nos ha permitido participar en el escenario académico con la publicación de un artículo en revista internacional indexada de gran factor de impacto y la participación en un evento científico internacional. Todos estos resultados se dan gracias a nuestro equipo interdisciplinar. Muchas gracias a todos. 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 Gracias.